Besos frente a la Catedral. Agrupaciones de izquierdas se manifestaron por el Día Internacional del Orgullo Gay, Bisexual y Transsexual. Reclamaron la separación del Estado de la Iglesia Católica por la oposición de la institución al matrimonio igualitario y a la educación sexual. También piden la ampliación de la ley antidiscriminatoria para incluir como causales a la diversidad sexual y a la identidad de género aún excluidas. Yo creo que es algo muy importante en la sociedad del día de hoy porque estamos acostumbrados a mucha discriminación, tanto en la juventud que se ve mucho. Los jóvenes son agredidos por su condición sexual, por su condición de clase social y la ley que tenemos no es muy amplia que digamos. Entonces el caso de agresiones muchas veces no se puede hacer nada, entonces estamos luchando para que se amplíe la ley, para que no haya más discriminación y para que vivamos todos libres y hagamos lo que queramos.